El concurso de cante Juan Casillas 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 Buenas noches 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Opehita! ¡Opehita! ¡Era Blanca! ¡Opehita! ¡Opehita! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no puede entrar en él La perdí y la retenió Y no vuelve a entrar La perdí y la retenió Que abandonante he decidido Y nunca volvente a ver Tanto como Oblente de Dios La perdí y la retenió 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 ¡Qué bonita tan brillada, cuando le pones la fuente, la banderita y tan! ¡Y cuando el vestido le pones la banderita y tan! ¡Qué bonita tan brillada, cuando el vestido le pones la bandera y tan! ¡Qué bonita tan brillada, cuando el vestido le pones la bandera y tan! ¡Qué bonita tan brillada, cuando el vestido le pones la bandera y tan! Hasta venga Para que yo me voy a comer El que escucho tu abrigo ¡Aplausos! 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 ¡Debajito del puente! ¡Vamos! ¡Esta!